Edith González tiene un mensaje para quienes luchan contra el cáncer. Ahora que ha trascendido que la querida actriz ganó su primera batalla en contra del cáncer de ovario que padecía desde hace un año, Edith quiso compartir uno de los muchos pensamientos positivos con los que reflexiona día a día. El cáncer es un niño malcriado que requiere atención. No se lo tome en serio. Ese daño en primer punto. Cito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Sin embargo, no es la primera vez que Yankee logra un éxito de fama mundial. Y es que en el 2000.